Cha, 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 cuatro paquetes de cha, que tengo el chocho cosido de tanto follar, 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 follar es bueno, meter la pija por el juguero te da, te da, te da gustito, te deja el chocho muy calentito. ¡Ay, galope, los pelos de mis hipotes! ¡Galopina, la polla se me empina! ¡Tara, ta, ta! ¡Tara, ta, 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 ta! Cha, 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 cuatro paquetes de cha, que tengo el chocho cosido de tanto follar, 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 follar es bueno, meter la pija por el juguero te da, te da, te da gustito, te deja el chocho muy calentito. ¡Ay, galope, los pelos de mis hipotes! ¡Galopina, la polla se me empina! ¡Tara, ta, ta! ¡Tara, ta, 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 ta! Cha, 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 cuatro paquetes de cha, que tengo el chocho cosido de tanto follar, 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 follar es bueno, meter la pija por el juguero te da, te da, te da gustito, te deja el chocho muy calentito. ¡Ay, galope, los pelos de mis hipotes! ¡Galopina, la polla se me empina! ¡Tara, ta, 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 ta-ta, ta, ta, ra, ta, ra, ta, ta, ta-ta! ¡Galopina, la polla se me empina!